Si querés aprender cómo hacer estas bellezas, quédate hasta el final del vídeo. Te dejo con la explicación. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy, hoy vamos a estar haciendo unas canastitas de calabaza y queso. Como ves, yo ya empecé a cortar mi calabaza por la mitad. Mi calabaza era súper larga, así que la corté por la mitad y después la volví a cortar en mitades de mitades. Corté esta mitad. La verdad que yo no sé por qué la naturaleza hace estas cosas tan duras y tan difíciles de cortar y cocinar después. Después lo que hice fue cortar la otra mitad. Esta parte es la que tiene las semillas. Una vez que corté esta mitad, lo que hice fue sacarle las semillas con una cucharita. Y en mi caso, yo las cociné al horno. Si querés, las podés cocinar en el microondas, las podés hacer hervidas. Pero a mí me gusta cómo queda en el horno, queda la calabaza como un poco más cremosa. Así que yo lo hice al horno. Más o menos al horno te tarda unos 40 minutos o una hora esa cantidad. Una vez que está cocinada, lo que hice fue sacar la calabaza, ponerla en un bowl y después nos queda toda la calabaza en un bowl. Yo usé la mitad de esa calabaza entera que viste, usé la mitad. Una vez que tenés la calabaza en el bowl, lo que vas a hacer es un puré. Este purécito te tiene que quedar como para darle un recién nacido. Así, de esta manera. Súper suave. Vamos a empezar a agregar los ingredientes. Usé cebolla y queso nada más. Cebolla, te recomiendo que la cocines antes. Esto es media cebolla, que la hierbas, que la saltees, que le hagas algo. Porque si no, tiene un gusto muy fuerte y queda todo eso en la empanada y es como a veces demasiado ácido. Después empecé a agregar el queso. Ahí hay más o menos unos 200 gramos de queso. Usé muzarela. Lo fui agregándole a poco en diferentes partes y así quedó todo integrado. Ahí están la media cebolla y los 200 gramos de muzarela. Una vez que tienen eso preparado, condimenta. Sal bastante, es bastante calabaza, así que no teman. Pimienta. En mi caso la pimienta, si querés, podés no ponerle. Y después lo que hice fue agregar un huevo. El huevo es para que el relleno quede mucho más consistente, mucho mejor. Integramos bien el huevo. Y ahora vamos con el armado. Mojamos bien con el dedo la tapa de empanada. Esto es para que cuando hagamos el doblez se pegue bien y después en el horno no se nos abra. Porque el relleno es bastante suave. Y si no hacemos esto de mojar la tapa y después pegarla, puede que se nos abra todo en el horno. Me ha pasado alguna vez hasta que aprendí esta técnica. Medimos ahí más o menos y hacemos ese doblez. Estas tapas que yo estoy usando son de roticería, no son las tapas comunes. Son un poco más grandes. Ahí, fíjate que más o menos mido al pulgar la falange del dedo gordo y vuelvo a hacer otro doblez. Vuelvo a girar, mido la falange del dedo gordo y hago otro doblez ahí. Y así nos va a ir quedando la canastita armada. Este proceso no lo quise cortar, no quise dejar todo porque esto es algo que también le sirve para otras canastitas que quieran hacer. O sea, tengo un video donde hago unas canastitas de jamón y queso que ahí explico bien también cómo hacerlo. Se lo voy a dejar para que lo vean. Vamos conociéndonos un poco más. Cuéntenme ahí en los comentarios de dónde me están viendo. Yo puedo ver desde YouTube que hay mucha gente de España, Chile, Uruguay. Este es un canal de Argentina, yo soy de Argentina. Bueno, ahí nos quedó la canastita, miren qué bella nos quedó. Como les decía, yo soy de Argentina, Lomas de Zamora. Así que cuéntenme de dónde son ustedes. Quiero saber de dónde me están mirando. Y nada, para conocernos un poco más. Ponemos bastante relleno para que nos queden bien gorditas. Bien rellena porque después un poco en el horno se achica todo. Lo lijamos ahí. Y bien llenita. Van a ver al final del video que me quedaron súper rellenas. Espectacular. Como paso final lo que hice es por arriba agregarle un queso rallado que le queda muy bien. Este es un toque muy especial. Y después del queso rallado le agregué un poquito de orégano por arriba también que le da un sabor tipo pizza muy copado. No mucho, pero un poquito está bien. También lo que pueden hacer así por ahí arriba es tirarle un chorrito así de aceite de oliva y les va a quedar muy bien. Una vez que tienen todas hechas, así como estas, las llevan al horno 20-30 minutos a fuego medio, 180 grados y así quedan. Así nos quedaron nuestras canastitas. Están preciosas. Me encantaron cómo quedaban y estaban muy buenas. Fíjense cómo nos quedaron por dentro. Súper rellenitas, crocantes. Y nada, espero que las hagan en sus casas. No olviden dejarme en los comentarios de dónde son. Suscríbanse al canal. Denle un like. Y nos vemos en el próximo video. Si no nos vemos, felices fiestas para todos.